Se cumple el segundo aniversario del asesinato de XXXTentacion. El 18 de junio de 2018, el rapero cuyo nombre real era Jacet Dwayne Ricardón Freud, falleció a los 20 años en un hospital tras recibir un disparo dentro de su coche cuando salía de una tienda de motos al norte de Miami. Y a pesar de que durante estos dos años el rapero ha sido realmente extrañado, creo que podemos decir que dejó un legado enorme y en este video les hablaré de todo lo que ha pasado desde ese trágico 18 de junio de 2018. Hola, mi nombre es Ailed y bienvenidos a este video especial. Como ya lo dije, haré un recuento de todo lo que ha pasado en torno a XXXTentacion en los últimos dos años. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con este video especial. Pero primero hablemos un poco acerca de la vida de XXXTentacion. X nació el 23 de enero de 1998 en el Hospital Plantation de Florida. Sus padres son Dwayne Ricardón Freud y Cleopatra Bernard. Creció en el área de Pompano y North Lauderdale, justo al norte de Miami, pero se metería en diferentes problemas tanto en la vida como en la escuela, por lo que se muda al interior de Lauderdale viviendo con su abuela Tiffany Rhodes y por algún tiempo con su tía. Su padre no estuvo cerca porque estaba en la cárcel y su madre no estaba en condiciones de cuidarlo en esos momentos, pero a pesar del distanciamiento que había y la falta de sentido maternal de ella mientras él estaba creciendo, X la amaba muchísimo y siempre la cuidaba. De hecho, en una ocasión cuando X tenía 6 o 7 años de edad, ella empezó a salir con un tipo que la golpearía. Aún a su corta edad, X atacó al hombre a mordidas mientras lo amenazaba con un pedazo de vidrio. Desde muy pequeño mostró interés en la música, entró a clases de canto y pasó algún tiempo aprendiendo a tocar el piano y la guitarra. También entró al coro de la escuela y más tarde al coro de la iglesia. A pesar de que X no tenía un camino claro ni planes para el futuro, sabía que amaba la música y no solo escuchaba a los raperos más populares como Lil Wayne, Tupac y Biggie, sino que también escuchaba grupos como The Frey, Three Days Grace, Papa Roach, entre otros. La vida de X no fue fácil y tristemente estuvo marcada por la violencia. Se vio envuelto en peleas desde muy pequeño, las cuales serían un problema constante a lo largo de su vida y sería expulsado de varias escuelas. Estuvo en una corrección al para menores y también pasó nueve meses en una escuela militar. En su adolescencia juntó una serie de cargos que incluían robo a mano armada, saqueos, posesión de arma de fuego, posesión de drogas, entre otros. En este punto, X se dio cuenta de que la música era el único interés consistente en su vida, por lo que se centraría más en esto. Saca su primera canción Vice City en marzo de 2014, poco antes de ser arrestado y enviado a un centro de detención juvenil con cargos por posesión de armas. En prisión conoces Key Mask Slump God, se hicieron amigos y prometieron que saliendo de prisión harían música juntos y así fue. Al salir lanzaron el tema F**k. El sonido distorsionado y underground creado con el equipo mínimo y mezclado con sus diversos estilos de música comenzó a atraer a muchísimos seguidores a su cuenta de SoundCloud. Y el resto de la historia supongo que la conocen muy bien. Sacó éxitos como Jocelyn Flores, Look At Me, Sad, F**k Love, Take A Step Back, entre otras. Su álbum debut llegó al número 2 en el Billboard 200 y su segundo álbum de estudio, signo de interrogación al número 1. Sin duda fue el músico de más rápido crecimiento en la comunidad del rap y creo que está bien decir que estaba destinado a cambiar el juego de la música para siempre, a pesar de que constantemente fue perseguido por su pasado criminal. Pero antes de morir, X parecía estarle dando vuelta a la página. Hizo planes para volver a la escuela y obtener su GED y estuvo trabajando en causas benéficas. Hacía donaciones a los programas de prevención de la violencia doméstica y alentó a sus fanáticos a hacer cosas buenas y difundir la positividad. Pero todos estos planes y más se vendrían abajo el 18 de junio de 2018 a las 4 de la tarde cuando X recibió un disparo a la salida de un concesionario de motos en Darfield Beach, esto al norte de Miami. Los sospechosos huyeron en una camioneta obscura y las autoridades creyeron que se trataba de un robo, ya que los atacantes se llevaron una bolsa donde llevaba 50 mil dólares en efectivo. Tristemente, X fue declarado muerto en el hospital al que fue trasladado. Con motivo de su muerte, se instaló un memorial en el lugar exacto en el que XXXTentacion perdió la vida. Además, miles de personas cerraron la avenida Melrose en Los Ángeles para rendir homenaje al rapero. Ese día, después de que se dio a conocer la noticia, las reproducciones de la música del rapero llegaron a 59.6 millones incluyendo audio y video, lo que representa un crecimiento del 549% de acuerdo con Nielsen Music. Y según Billboard, los temas de XXXTentacion más escuchados ese día fueron Sad, Jocelyn Flores, Moonlight, Changes y F*** Love. Gracias a que toda la zona de los alrededores de la tienda se encontraba vigilada por cámaras, no fue difícil para la policía identificar a los culpables. Uno de los videos que saldría a la luz tiempo después muestra a dos de los sospechosos entrando a la tienda detrás de X. Mientras tanto, otros dos esperaban dentro de un coche en las calles cercanas. Cuando se cercioraron de que X se encontraba solo y sin posibilidad alguna de defenderse, fue que decidieron asaltarlo. Los autores del crimen fueron identificados como Dedrick Thevon Shea Williams, Michael Boatwright, ambos de 22 años, Robert Allen y Trayvon Newsom. Tanto Newsom como Michael Boatwright son quienes directamente atacaron a X, aunque Dedrick Williams y Robert Allen también enfrentarían cargos de homicidio en primer grado por su involucramiento en el crimen. En aquel momento, X estaba en espera de juicio por más de una docena de cargos por delitos graves y denuncias de violencia doméstica por parte de Geneva Ayala, su ex novia que alegó haber estado embarazada cuando fue atacada. Sin embargo, después de la muerte de X, los cargos serían retirados. Poco tiempo después de su muerte, Cleo, la madre de X, anunció que la novia de su hijo estaba embarazada al subir una foto de una ecografía a su cuenta de Instagram en donde escribió, nos ha dejado un último regalo. Y aunque en un inicio no se dio a conocer el nombre de la madre y hasta se creyó que podría ser Geneva Ayala, después supimos que la mamá del único hijo de X era Genesis Sánchez. Genesis y X empezaron su relación en enero de 2018 pero ya tenían algunos años de conocerse. Se conocieron cuando un amigo en común los presentó en la fiesta de cumpleaños de otro amigo. En febrero de 2018, Genesis se mudó de Tampa a Parkland ya que quería estar más cerca de X. ¿Y cómo era su relación? Bueno, dejaré que ella lo explique. Al momento de su asesinato, X sabía que iba a ser papá. De hecho, él ya había pensado en el nombre que quería que su hijo o hija tuviera. Se intentó que, a pesar de las circunstancias, todo el embarazo de Genesis estuviera lo más libre de estrés posible y aunque originalmente se pensaba que Gekyum nacería en casa, las cosas no salieron como estaban planeadas. Y así fue como finalmente el sábado 26 de enero de 2019, El Mundo recibió a Gekyum Onfroy, el único hijo de Yase. El nacimiento se produjo apenas siete meses después de la muerte de X y solo un par de días después del que habría sido el cumpleaños número 21 del rapero. Pero aparentemente, no todo fue risa y diversión entre Cleopatra y Genesis. En mayo de 2019, los problemas entre estas comenzaron y es que Genesis pidió obtener una muestra de ADN de X para poder registrar a Gekyum legalmente como su hijo. A principios de este año, incluso tuvieron un pleito legal por la custodia del hijo de X. Este pleito terminó con un acuerdo confidencial y con la creación de un fideicomiso en favor de Gekyum Onfroy y es que, en su testamento, el rapero solo había considerado a su madre y a su hermano Aiden. Pero el bebé no fue considerado, ya que este fue escrito tiempo antes de saber que Genesis estaba embarazada. En cuanto al tema profesional después de su muerte, el tema sad lideró la lista de los singles más vendidos en Estados Unidos y batió un récord con los 10.4 millones de reproducciones que obtuvo en Spotify. El 7 de diciembre de 2018 se publicó Skins, el primer álbum póstumo de X. Este álbum se presentó en una fiesta en Miami con la que se recaudaron fondos para destinar a una organización benéfica de esa ciudad. Este álbum también debutó como número uno del Billboard 200, vendiendo un total de 132 mil copias en su primer semana de lanzamiento, siendo este el primer álbum póstumo en llegar a este puesto desde Prince. En su primer aniversario luctuoso, su manager Solomon Savant confirmó la existencia de un documental sobre la vida y la muerte de X y se dijo que se estrenaría muy pronto. Pero hasta el momento de esta grabación no tenemos datos acerca de la fecha de estreno. El 12 de noviembre de 2019 se lanzó un adelanto del último álbum y de la línea de ropa de XXXTentacion. Esto se hizo a través de su historia de Instagram. En el video se hizo referencia al título del álbum como Bad Vibes Forever Vol. 1 y fue presentado como el álbum final. El lanzamiento de este álbum fue el 6 de diciembre de 2019. Está conformado por más de 25 canciones en donde colaborarían artistas como Lil Wayne, Blink 182, Rick Ross, Joey Badass, entre otros. Y aunque no consiguió el éxito de sus discos anteriores, se posicionó en el lugar número 5 de Billboard 200 al vender más de 65 mil discos. Pero estos últimos dos años no han estado libres de controversias. Hubo varias teorías de conspiración en torno a su muerte, las cuales realmente llegaron a nada más que rumores sin muchos fundamentos. Y días antes del lanzamiento de este último álbum, también se abrió una muestra en un museo multisensorial en Wynwood, Miami, la cual estaba probada por los familiares y herederos de X. En esta muestra se incluían fotos, recuerdos, instalaciones de arte y varios de sus artículos personales como el coche en el que murió. Muchos fans estuvieron en completo desacuerdo con la decisión de exhibir el BMW E8 negro en donde X se encontraba al momento del ataque y esto fue calificado como irrespetuoso por muchos seguidores del artista como este fan que tuiteó lo siguiente. Oye, ¿en serio? Están aquí mostrando el automóvil en el que murió XXX tentación. ¿Por qué? Hermano, el hombre fue asesinado a tiros en esa mierda. En estos dos años muchos artistas han hablado acerca del vacío que X dejó como Billie Eilish, Trippie Red, Lil Yachty, Ski Mask, Lil Pump, entre otros. Y en su segundo aniversario luctuoso, Genesis Sánchez escribió lo siguiente en su Instagram. Dos años y todavía no he tenido la oportunidad de llorar tu ausencia adecuadamente. Después de estar embarazada me aseguré de traer a la última pieza de ti a este mundo saludable, fuerte, porque todavía teníamos un montón de alegría por la que seguir. Nutrir otra vida y criar al principito por el que tú y yo nos fuimos a medias. Mientras pasaba por un montón de malentendidos con otros, pero manteniéndome bien para que nuestro hijo no me viera débil. Por Dios, se parece mucho a ti. Él me da las mismas miradas intensas que cuando me preguntabas ¿qué ves cuando me miras a los ojos? Siempre respondía una mente hermosa, una muy incomprendida. Viste mis defectos no como defectos, sino como más razones para amarme. A veces me he encontrado perdida, pero me doy cuenta de que me enseñaste cómo volver al camino y ser la mejor versión de mí. Y prometo que seré esa persona y seguiré siendo esa persona no solo para mí, sino también para Gekyum y para ti. Gracias por todos los recuerdos, el conocimiento y el mejor regalo de todos. Este precioso bebé que me ha enseñado lo que realmente es el verdadero amor incondicional. Creo que la parte más triste de todo esto es que X no pudo conocer a su bebé. Un bebé que por cierto se parece muchísimo a él y por el que podría apostar que hubiera cambiado todo. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Creo que es obvio el legado que dejó X y sé que muchos de los que están suscritos a este canal son muy fans de él y quería hacer un video especial para recordarlo. Espero que les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!